Y con sus amigas Se perdió Cansada de que le estén peleando Por eso es que ella se reveló Porque si tú no la entiendes Ella busca ya otra cita, la la Y nosotros que andamos casando En la calle en la campo Usando películas, la 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 Porque si tú no la entiendes Ella busca ya otra cita, la la Y nosotros que andamos casando En la calle en la campo Usando películas, la 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 Tú eras un río como un lunes Y yo la motivo como un sábado Roncan como un trueno cuando yo soy el relámpago Baja la voz Tú la tenías con el mismo pantalón Y yo la convertí en una modelo de catalogo Tú que en Japón Otro día en la gila que la apagó La subí de nivel y tú bajaste con el apagón Olvídalo Conmigo le distes en el hígado El Panamera está perdido Pero el mío guíalo No es mi culpa si tú te envuelves Yo le penetro como D-Way En la jugada de la cama Volvemos y le damos replay Ajá Súbelo, bájalo Haz lo que tú quieres para que sientas más la conexión Terminamos la diversión y nos vamos de compra Tú solita la marca la nombra Ahora tus amigas te envidian hasta la sombra Ya se portan mal Para mí eso está bien Los dos estamos ganando Porque si tú no la entiendes Ella busca la otra cita, la la Y nosotros que andamos casando En la calle en la campo Usando películas, la 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 Porque si tú no la entiendes Ella busca la otra cita, la la Y nosotros que andamos casando En la calle en la campo Usando películas, la 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 No me eches la culpa si yo Tengo más capital que tú Por encima se le nota el club Que quiere que yo le deje a Bicu Se tranque el juego Feliz te lo dejaste pa' luego Ella busca a alguien que la tienda Que la comprenda La saque sin pero Yo le doy jangueo Paliceo baby Con mucho botelleo No la gagueo No soy cosacivo Tampoco la celo Yo la paqueo Sin poconeo Nunca le bronquiao No sabe que tengo el banco virao Andamos casando el peli culiao En primera fila en pasión reservao Si no te ha juzgado Si no te ha juzgado Que no te ha llamado Cuando la testea no te ha contestao Es que te ha pichao 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 Tu tiempo ha quedado Yo supe darle lo que tu no la dao No me eches la culpa que te hayan dejao Porque si tu no la tienes Ella buscará otra cita la la Y nosotros que andamos casando En la calle en nos estamos usando pelicula la la Porque si tu no la tienes Ella buscará otra cita la la Y nosotros que andamos casando En la calle en nos estamos usando pelicula la la King daddy King daddy King daddy Contento y maldi plomba Plomba No te lo pasas Tan perdido uno sabe como se hace Si no como el jazz Pina Records Duranda Coast Cartel Society El cartel records Tu eras morrido con volumen Y yo la motivo con mis zapatos Se cansa esa tu zapato Tu eres aburrido como un lunes Y yo la motivo con mis zapatos Se cansa esa tu zapato Se cansa esa tu zapato We run this game baby Sao